Es él, ¿verdad? Sí, es él Puedes hacer silencio, please Necesito llamarlo Ok, trataré de entenderte Cuánto diera por tenerte Conmigo a cada momento Darnos un millón de besos Y que nos alcance el tiempo No te pido que lo dejes Pero tienes que entenderme Me enamoré Y es muy difícil compartirte Yo daría lo que fuera por estar a tu lado Gritarle a todo el mundo que estoy enamorado No tener que escondernos en la oscuridad Disfrutar día a día de nuestra intimidad Yo daría lo que fuera por estar a tu lado Gritarle a todo el mundo que estoy enamorado No tener que escondernos en la oscuridad Disfrutar día a día de nuestra intimidad Mi corazón está sumido en la tristeza Requiero tu presencia cuando no estás conmigo Tu recuerdo me atormenta Veinticuatro horas al día de nuestra intimidad Te llevo en mi cabeza Y me hierve la sangre al pensar que otro te besa Al principio fui tu amigo Hoy estoy enamorado Lo que fue una aventura Lo que fue una aventura ahora es lo más sagrado Te amaré a escondidas hasta que decidas y elijas Yo daría lo que fuera por estar a tu lado Gritarle a todo el mundo que estoy enamorado No tener que escondernos en la oscuridad Disfrutar día a día de nuestra intimidad Como aguantar que otro abraza tu cuerpo Duerme contigo y también tiene tus besos Difícil para mí porque yo te amo Y me limito solo a verte un momento Quisiera ser el dueño tuyo y no el ladrón de tus sueños El que te vea escondidas quiero ser más de eso Compárame y verás que alante de mí no lleva beso Ey, tú sabes que es Yo daría lo que fuera por estar a tu lado Yo daría lo que fuera por estar a tu lado Panamá y te verás como guantú Panamá y te culo con poquito más Con bacano Nuevamente en paz